La convocatoria del Programa de Jóvenes Creadores Escénicos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA del CONACULTA se encuentra abierta para contribuir a su profesionalización y formación, promover sus actividades y el desarrollo de su quehacer artístico, así como para fomentar las interpretaciones de excelencia en las distintas manifestaciones escénicas. Desde más de 25 años se ha beneficiado con 1.650 becas a creadores de todo el país, entre los que destacan Regina Orozco, Delia Casanova y Roberto Sosa, entre muchos otros. Para este año 2015 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ofrecerá hasta 90 becas en diferentes categorías, disciplinas y especialidades.